Bienvenidos, queridos amigos, estamos en Católiclic, el informativo de la diócesis de Granada en Colombia. Hoy es viernes 26 de noviembre del año 2021 y aquí les presentamos las notas más importantes de los acontecimientos diosesanos en la región del Ariari. Bienvenidos a Católiclic. En nuestra primera nota les queremos contar acerca de la vicaría de pastoral que nos presenta el texto que ya está terminado sobre la novena de Navidad, la novena de preparación para el nacimiento del niño Dios. Ya está listo el texto que servirá de guía para la reflexión de la novena de Navidad. Desde la vicaría de pastoral coordinada por el padre Florentino Copete se ha organizado el texto con los nueve días de la novena de preparación para la Navidad. En ella se encuentran las oraciones a la Virgen, a San José, al niño Dios y los tradicionales gozos. Además la temática de este año tiene como eje la invitación sinodal a escucharnos. Entre los temas para esta ocasión están algunos como escuchar a las madres cabeza de hogar, escuchar a los esposos, escuchar a los transportadores, escuchar a los comerciantes y así toda la temática gira alrededor del valor de la escucha. Con la ayuda del padre Wilmer López y del seminarista Boris Duarte se lograron organizar las reflexiones para cada día redactadas por distintos sacerdotes y laicos. El tema será escuchémonos para caminar juntos y reavivar nuestra fe en el encuentro con el Señor. El ejemplar de cada novena se podrá adquirir en el despacho de cada parroquia para que con este texto toda la diócesis en unidad reflexione desde los hogares, barrios, veredas y templos el misterio del nacimiento del Salvador. En nuestra segunda nota les queremos contar acerca del nuevo año litúrgico que inicia la iglesia con el tiempo del adviento. Terminó el año litúrgico en la iglesia y nos disponemos para iniciar un nuevo ciclo con el tiempo del adviento. Cada año la liturgia de la iglesia vive de una manera pedagógica, catequética y organizada los misterios de la vida de Jesús alrededor de un ciclo litúrgico que termina con la fiesta de Jesucristo Rey del Universo. Después el nuevo año litúrgico inicia con el tiempo de adviento. Adviento significa venida, llegada y de algún modo también espera. Por eso esa semana el domingo 28 de noviembre inicia el nuevo tiempo con el primer domingo de adviento. Serán cuatro semanas de preparación para el nacimiento del Salvador. La liturgia de adviento nos enseña una simbología especial. El color morado es el color de la espera. La corona de adviento presente en los templos recuerda con sus cuatro velas moradas y una rosada, las cuatro semanas de preparación y los adornos navideños que van apareciendo procesualmente nos hablan del extraordinario acontecimiento que está por suceder. El nacimiento del Salvador en la noche de navidad. Por eso a partir del domingo 28 de noviembre iniciará el nuevo año litúrgico al mismo tiempo que inicia el adviento donde podremos cantar ven, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, Señor. En nuestra tercera nota les queremos contar de la visita pastoral que ha hecho Monseñor José Figueroa a la parroquia Nuestra Señora de la Macarena en el municipio que lleva su mismo nombre. Dejemos que el padre John Harry Ruiz nos cuente acerca de este acontecimiento. Durante los días 19, 20 y 21 de noviembre nuestro obispo Monseñor José Figueroa Gómez realizó la visita de acompañamiento pastoral, acompañamiento espiritual y también de acompañamiento y verificación de la prestación del servicio educativo en el municipio de la Macarena. Esta visita inició en la parroquia naciente de San Benito Abad. Quien acompaña esta acción pastoral es el padre Henry Arias. Allí se tuvo la oportunidad de celebrar el sacramento de la confirmación. Monseñor acompañó también a la comunidad de este sector de la Las Brisas y al equipo de docentes que integran el centro educativo Las Brisas de este sector de la Macarena. Fue una oportunidad para compartir, para celebrar y para vivir la fe desde este caminar misionero. El día sábado 20 se desplaza desde la parroquia Nuestra Señora de la Macarena, en compañía del padre Jorge Hernández y el padre John Harry Ruiz, director de la pastoral educativa de la diócesis. Para acompañar esta comunidad, celebrar el sacramento del bautismo a varios niños y niñas de este sector, pero también para inaugurar una sede educativa que lleva su nombre. Esta sede es un gesto de la comunidad en gratitud por toda la entrega y servicio incondicional en beneficio de la formación integral de niños, niñas y adolescentes de estos sectores dispersos. Finalmente, el día 21, en la parroquia de Nuestra Señora de la Macarena celebra el sacramento de la confirmación a un grupo de jóvenes en donde la comunidad participa activamente, tiene la oportunidad de dialogar y encontrarse con estas comunidades que agradecen de manera especial la presencia de Monseñor José Figueroa Gómez. Bien, y en nuestra cuarta nota les queremos contar acerca del Papa Francisco que ha autorizado la canonización de dos nuevos santos en la iglesia y cinco mártires. Les contamos. El Papa Francisco promulgó este 25 de noviembre nuevos decretos de la congregación para las causas de los santos, en el que reconoció los milagros hechos por intercesión del Beato Tito Brasdama y la Beata María de Jesús, además del martirio del sacerdote Enrique Planchard y cuatro compañeros mártires y las virtudes heroicas de los seis siervos de Dios. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa autorizó la promulgación de estos decretos durante la audiencia privada que concedió al perfecto de la congregación para las causas de los santos, el cardenal Marcelo Semeraro. El Papa reconoció el milagro realizado por intercesión del Beato Tito, un sacerdote carmelita que fue asesinado por odio a la fe el 26 de julio de 1942 en el campo de concentración de Dauchau en Alemania, donde realizó trabajos forzados por oponerse al régimen nazi. Bien queridos amigos, les agradecemos a todos ustedes que han estado con nosotros aquí en el informativo de la diócesis de Granada en Colombia que se llama Catholic League. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, búsquennos en nuestras redes y también en la plataforma, la página web de la diócesis con el nombre de diócesis de Granada en Colombia.